Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, esta vez os traigo mi top 5 de los mejores juegos de PS4 pero antes de empezar quiero decir unas cositas, y es que no todo el mundo tenemos los mismos gustos así que chicos, os animo a que pongáis en la lista de comentarios vuestro top 5 ah, y antes de que se me olvide, tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos primero quiero decir, Lander Urryth, felicidades crack hoy mi suscriptor cumple 16 años, espero que te regalen muchos videojuegos ahora si, Luciano da Rosa, Ángel Emanuel, Vladimir Hernández, Rubén y Oni Amaya, saludados si estáis ahora si, empezamos con el top 5 de los mejores juegos de PS4 el primero que os traigo es Grand Theft Auto 5 wow, que juegazo, por su modo campaña, tiene una historia super épica gráficamente es muy bueno, una jugabilidad perfecta, es un juego que te dura bastante meses y luego encima tiene su modo multijugador, que es una auténtica pasada y para mi es uno de los mejores juegos de PS4, y un juego que recomiendo totalmente pasamos al siguiente y os traigo Bloodborne, de los creadores de Dark Souls wow, otro juegazo este juego, el diseño artístico es una auténtica pasada su banda sonora es buenísima la duración de juego es bastante larga, así que su modo campaña os durará bastante y la verdad es que es una auténtica pasada de juego gráficamente muy bueno y la verdad es que, wow, un auténtico juegazo y un juego que recomiendo totalmente pasamos al siguiente y os traigo The Witcher 3 wow, otro juegazo de aventura, acción, de rol y la verdad es que, wow, es un sandbox porque es en mundo abierto la verdad es que este juego es una auténtica pasada gráficamente muy bueno su modo historia, wow, más aparte de las misiones secundarias wow, es un juego que recomiendo totalmente gráficamente, gráficamente muy bueno una banda sonora bastante buena también jugabilidad perfecta y la verdad es que es un auténtico juegazo sobre todo si os gustan los juegos de rol pasamos al siguiente y os traigo Batman Arkham Knight otro juegazo, increíble, gráficamente luce de maravilla, en serio, para mí pocos juegos lucen también en PS4 su modo campaña bastante guapo, también tiene varias misiones secundarias eso de utilizar el bat móvil se sale y la verdad es que es un juego que recomiendo totalmente gráficos muy buenos, una jugabilidad perfecta luego el doblaje al español muy currado también la banda sonora, guapísima y es un juego que recomiendo totalmente y pasamos al último del top 5 que es, como no la última obra maestra de Hideo Kochima Metal Gear Solid V de Phantom Pain wow, que obra maestra, en serio para mí, uno de los candidatos a juego del año por su modo historia su banda sonora, wow es increíble la verdad es que es un juego mega épico aparte, wow ese rollo que le ha dado tipo sandbox wow, le ha venido muy bien a esta saga gráficos buenísimos una jugabilidad perfecta eh, ¿dónde está el juego? pues ¿dónde va a estar dentro de la PS4? porque menudos vicios me estoy pegando, amigos y la verdad es que es un juego que recomiendo totalmente en serio para mí es una obra maestra y bueno chicos, hasta aquí mi top 5 de los mejores juegos de PS4 si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más venga chicos, un fuerte abrazo adiós